Tú me criticaste, te burlaste, te escuchaba y no entendía muy bien Pues inventaste que estoy loca y la historia te salió al revés Y la pasas escondido tras la mesa donde nadie te ve Te burlaste de mí, deja ya de fingir Que tú no sabes lo que pienso de ti, que no eres más que un patán para mí Que tú no sabes lo que pienso de ti, que no eres más que un patán para mí Te burlaste y no me sentí mal, no te escuché Eres tan torpe que no puedes ya Ni hablar, tus palabras ya no me hacen mal Que lástima, tus insultos no me humillarán jamás Ya fue demasiado, tú lo sabes Hasta nunca no te acertes a mi deja Este pleito, este aborrezco Mi corazón nunca fue para ti Qué tonta soy, tú mentiste, prometiste, saliste y me dijiste que yo era la infeliz Y tú engañaste a todos, casi puedes conmigo Que tú no sabes lo que pienso de ti, que no eres más que un patán para mí Te burlaste y no me sentí mal, no te escuché Eres tan torpe que no puedes ya Ni hablar, tus palabras ya no me hacen mal Que lástima, tus insultos no me humillarán jamás Tú criticaste y te burlaste, te escuchaba y no entendía muy bien Inventaste que estoy loca, y la historia te salió al revés Te la pasas escondido, tras la mesa donde nadie te ve Te burlaste de mí Te ha caído fingir, un, dos de ti Tus palabras ya no me hacen mal Qué lástima, tus insultos no me humillarán jamás Te burlaste y no me sentí mal No te escuché, eres tan torpe que no puedes ya Ni hablar, tus palabras ya no me hacen mal Qué lástima, tus insultos no me humillarán jamás